Hay un oso llamando, abre madre ese portón Aunque sé que van buscando, pasaron mi perdición Y cuando los vi se entraña, cambió el aire en piedad Y me rieron su pestaña Y me rieron su pestaña Y me rieron su pestaña Con pena y con alegría Tranquila y desesperada Solo vivo pa' quererte Y me tiene sin cuidado Ni la vea ni la muerte Ni el presente ni el pasado El cariño no es un cielo con nubes de purpurina El cariño solo fue Un llanto sin consuelo Y una cara La verdad Pasada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!